Hola a todas y todos, yo soy Beatriz Raglan, coordino uno de los seminarios virtuales de Claxo de este año 2014, que va a comenzar el 4 de agosto, y los queremos invitar a participar con nosotros de este seminario. El título del seminario es exactamente los nuevos procesos constituyentes en la América Latina y Caribeña, relación con los procesos de cambio en la región. Tiene la particularidad de que los docentes que intervenimos somos parte del grupo de trabajo de Claxo, Crítica Jurídica, Movimientos Sociales y Procesos Emancipatorios. Se van a dictar 10 módulos, cada uno con docentes de Chile, Brasil, Ecuador, México y Argentina. Ustedes pueden ver todo esto en la página de Claxo, todos los detalles. Pero lo que quería contarles es que nos interesa este tema porque particularmente en la historia reciente de nuestra América, una de las cosas más destacables han sido los procesos constituyentes de las últimas dos décadas, particularmente en Ecuador, Bolivia y Venezuela. Y decimos particularmente porque en estos tres casos estos procesos están relacionados con procesos de cambio políticos, estructurales, sistémicos, profundos, con diversidad, claro está, pero todos se plantean un cambio de sociedad, todos se plantean una sociedad anticapitalista. Tienen la particularidad también de la incorporación de una serie de instituciones, de categorías, que antes eran solemnemente ignoradas o cristalizadas en otras, como por ejemplo el tema del funcionamiento tripartito del poder, es decir, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esto estaba intocable desde la época de Montesquieu y sin embargo estas tres constituciones han incorporado otros dos nuevos poderes, el constituyente y el de la participación popular. Vamos a tratar también temas que hacen a Argentina, Brasil y Chile en relación justamente con tres países donde no ha habido procesos de cambio, como decíamos en los otros tres. Bueno, todo esto lleva a un derecho y a un constitucionalismo contrahegemónico que es muy importante que tengamos en cuenta, tal como el plurinacionalismo y la incorporación del pluralismo, el pluralismo jurídico. Gracias. 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 Gracias.